Vamos a hablar de prestaciones sociales, vamos a hablar de conceptos de liquidación, pero permítame, y yo les digo lo siguiente, especialmente a mi nuevo comité que acabo de nombrar. El Código Sustantivo del Trabajo cumplió 80 años, 65, tiene más de 80 años, la Ley 50 de 1990 tiene 30 años, y hoy seguimos teniendo dudas frente a la liquidación de prestaciones sociales. Personalmente eso me parece un despropósito, o sea, me parece que eso no debe ser así, me parece que uno ni siquiera debería tomar un curso de prestaciones sociales porque debería ser tan básico que debía estar como en una cartilla, ¿cómo se llamaban las del colegio, las del jardín? Bueno, se me olvidó. Una cartillita de esas básicas. Sin embargo, cada día es más complicado la liquidación de las prestaciones sociales. Y claro, tenemos hoy software, outsourcing, terceros que se la saben divinamente, que lo parametrizan divinamente, pero que todavía desde el punto de vista de la conceptualización no siempre quedan bien elaborados. Por eso, permítame lo que les voy a decir. Aquí vamos a despejar varias dudas, pero seguramente vamos a dejar planteados varios interrogantes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!